¿Se enfrentan en la pista Jennifer López y la hija mayor de su novio quién ganó? Todo parece indicar que Jennifer López tiene competencia en la pista de baile. ¿A qué me refiero? Durante sus vacaciones la cantante ejerció de coreógrafa enseñando parte de los fases de su exitoso tema, dinero, a la hija mayor de su novio, Alex Rodríguez Natasa. En medio de un paseo de varios días con los hijos de ambos, J.L.O. y la joven vivieron un duelo de divas en pleno barco que dejó a los allí presentes boquiabiertos. Y no es para menos, si bien es cierto que Jen es una crack en esto de mover el esqueleto, hay que reconocer que Tasi, como la llama cariñosamente su papi, no le tiene nada que envidiar. La adolescente aprendió cada uno de los pasos a la perfección y los marcó igual de bien y salerosa que la diva del Bronx, provocando los comentarios positivos de sus seguidores en Instagram. Aunque en redes la mayoría de los comentarios fueron halagos, lo cierto es que hubo quien aprovechó que la pareja y sus hijos se ven tan unidos para preguntar, y la boda, pa cuando, dinero, enfrenta Mineto Jennifer López J.L.O. hija de su novio Alex Rodríguez pareja vacaciones. ¡Gracias!